Giro, una marca de la India, fabricada en la India, ensamblada en Colombia, en Villarrica, Cauca. Pues bien, Giro se independizó y empezó a desarrollar su línea de producto propio. Y ahí vienen varias motos. Giro dice que es el vendedor número uno, productor número uno de motos en unidades en el mundo. Y en Colombia está la primera y única ensambladora de motos por fuera de la India, en Villarrica, Cauca, que la vamos a visitar y les vamos a contar cómo está eso allá adentro. Pues bien, esta es nuestra invitada, la Giro Hun 160, la R, la última versión que acaban de lanzar con ABS, con inyección electrónica, Euro 4, una máquina fascinante que demuestra el grado de evolución que ha tenido Giro. Vamos a descubrirla, a ver qué fue lo que encontramos con esta Giro Hun 160 R. Al verla de frente, ¿qué se destaca definitivamente? Este dorado. Y si ustedes lo observan bien, estas botellas no vienen como están todas, viene invertido. La botella arriba, las cañas abajo. Y la marca, miren, Calleve Calleva, una marca de primer nivel. Estas supresiones invertidas tienen una gran ventaja, que se logra que la llanta esté más pegada al piso, más contacto contra el piso, mayor resistencia a la compresión. Genial, adelante, muy bien. ¿Qué más tenemos adelante? Unas formas, pues nada salidas del contexto, pero sí una evolución definitivamente en el tipo de la óptica delantera. Y las direccionales. ¿Qué se destaca también acá? Los protectores de puño, muy bonitos, pequeños y con protección y alma en tubo, metálico, para que en caso de caída definitivamente aguante y resista. En el tanque trae unas formas donde la tapa viene muy bien maquinada, muy bien trabajada, y trae inclusive una pared en la parte de atrás del tanque, como un elevado más, que va con la línea en general del volumen del tanque, sumado a que el tanque de frente ustedes lo van a ver, se ve musculoso, se ve grande, por este cover que trae. Y esos colores, esas texturas en general, entre ese verde neón, como verde limón, esa textura gris brillante, la textura más gris oscura, muy bien combinados los colores. En la parte baja tenemos una quilla también, que viene como en línea con esa corpulencia lateral, que le ayuda a dar ese aspecto general de moto mucho más grande. El sistema de escape, gordito, pequeño, que me recuerda a una moto japonesa, pero no vamos a decir de cuáles, también. Digamos que en términos generales, esa es lo que vemos en esta Girohun, que definitivamente despertó miradas por todos lados, a mucha gente le gustó, y pues muchos creen que es de mayor cilindraje, son 160 centímetros cúbicos, ya vamos a mirar la configuración del motor. Los mandos, me gustan las botoneras, definitivamente. Rojos en la derecha, unas botoneras anchas, cómodas, que se pueden sentir bien a tacto, con unos filos bien pronunciados, sino inclusive unos puntos en las partes bajas, que siente uno que está tocando la botonera, que es. La direccionales, inclusive, tiene su forma central, el botón de adentro, para uno liberar la izquierda o la derecha. Tenemos la luz de sobrepaso, también muy útil, y al lado derecho, fuera del botón de encendido, apagado, el cortacorriente, tenemos las luces de parqueo, algo que se le abona definitivamente. En el tablero tenemos tecnología LED, invertido, letras en blanco, fondo oscuro, y lo que necesitamos es todo, velocímetro, cuenta revoluciones, medidor de combustible, la hora muy importante, el odómetro, los triparciales, todo lo que necesitamos como tal. Y un área que nos muestra la conexión con nuestro smartphone, a través de la aplicación de giro. Ahí podemos ver llamadas entrantes, podemos ver llamadas perdidas, podemos ver inclusive algún tema de mensajes, pero es limitado al acceso a localización con un Google Maps o con Waze, hasta ya no llega a esto. Tenemos los testigos lumínicos de fallos de motor, neutro, ABS, luces plenas, completo al tablero como tal. Tenemos una falla ahí en ese tablero, que el cristal, bajo la luz del sol, es como un espejo que refleja y no nos deja ver la información interna como tal del tablero. Ya en los atardeceres, o en días oscuros, o en la noche, no hay problema, se ve perfectamente bien. Esto es lo que tenemos de frente en nuestro giro HUN 160. Tapa del tanque de gasolina. Tiene su protector para la llave, para que no ingrese mugre acá. Abrimos y tenemos una sorpresa. Nos quedamos con la tapa del tanque en la mano. Debería venir una visagrita, porque esta tapa uno empieza a ponerla en cualquier lado. Puede haber un manchón de gasolina, se nos puede caer, se puede dañar, se puede untar de tierra. Entonces, punto en contra por la tapita, la falta de la visagrita. Cositas menores que no son tan importantes, pero vale la pena que ustedes las sepan. El manilar cabrilla o manubrio. Tiene un elevador que dejaría el manubrio mucho más alto. El manubrio tiene una curva hacia arriba, le daría mayor altura. Sumado a esas dos alturas, podría quedar yo más o menos así. A esta altura podría estar yo quedando. No, queda un poco más hacia adelante. Me gusta. Para esa sensación de deportividad, me parece bien. Tiene un radio de giro excelente, no bueno, muy bueno para esos sitios incómodos en medio de la ciudad. En cuanto a la posición, pues al ser una moto de mayor altura que de algunas de sus competencias, 795 milímetros. Me da la posibilidad de que las piernas no me queden tan recogidas, tan altas. Para un hombre más alto, por ahí de cerca de un 80, lo va a agradecer muchísimo. Quedan un poquito más estiradas. Quedan con posición hacia atrás también. Sumado a esto, pues nos da posición de deportividad. O sea, la silla, la silla no es la más generosa, no es dura, pero no es la más cómoda. Pero aguanta perfectamente para viajes largos, no es sino que hacer algunas paradas y listo. En cambio, para el acompañante, sí tenemos mucho más mullido. Fuera de eso, el acompañante queda por encima de la cabeza de uno. No tiene que estar girando hacia los lados para ver qué pasa adelante, sino que por encima de uno puede ir viendo lo que está pasando en la vía. Y hablándoles de posición, comodidad, confort, entonces entramos en las suspensiones. Adelante con las de silla invertidas. ¿Qué tenemos? Son unas suspensiones duritas, que para terrenos irregulares, donde hay huecos, donde hay baches, donde están en mal estado, definitivamente nos va a pasar una facturita, nos va a cobrar, porque es durita. Pero tiene a favor que no se dejan comprimir tanto. Es una suspensión mucho más acondicionada para esa conducción deportiva. En eso, genial, definitivamente. Una suspensión con la cual uno logra tener la rueda más adherida al piso. Atrás tenemos un monoamortiguador con siete posiciones, eso me gustó. También algo duro, hace su trabajo, pero me gustaría que fuera un poco más blando al principio, que absorbiera mejor, porque es que siente uno el golpe en cierto momento. Lo movimos dos posiciones, estaba casi en la última, lo suavizamos un poco. Algo mejoró, pero no algo que uno quisiera. ¿Quién sabe qué pasaría si lo bajan un poco más? Entonces, en cuanto a suspensiones, son más de buenos asfaltos, para pista, para conducción deportiva. Para terrenos irregulares, es mejor llevarla suave, para que no le cobre uno tanto. Los neumáticos. Seat Sun. Es un neumático que la verdad no nos molestó para nada, ya lo hemos montado en otras motocicletas. Es radial, es un neumático que en piso seco se pega bien, no nos dio la menor molestia de perder de adherencia. La medida de la llanta traje 130, 70, 17. Bien, bien por esos neumáticos. Adelante, tenemos unas medidas 180, 17. En cuanto al ancho, un poco más ancha. En cuanto al perfil, un poco más alta. Diría uno, bueno, se va a sentir la dirección más pesada, un poco más estorbosa, va a brincar un poco más a alta velocidad. Y les cuento una cosa, resultó muy estable a alta velocidad. Eso nos sorprendió bastante. ¿Por qué? Por la suspensión que hallaba. Los frenos, aquí viene un plus definitivo. Ya traemos ABS en la rueda delantera. Disco lobulado, bien bonito, bien bacano. ¿Cómo funcionó este freno? En carretera nos fue muy bien. Lo notábamos progresivo, eficiente, contundente. Entonces quisimos hacer unas pruebas en pista y lo llevamos a la pista, aquí en la altura de Girardot a 300 metros sobre el nivel del mar. Lo exigimos duro, duro, duro. ¿Quieren saber en cuánto tiempo se detuvo? Miremos las medidas y miremos las pruebas. El freno delantero de la Girardot es de 2 metros con 42 centímetros. Atrás, disco lobulado, perforado, ya pinza ni sin japonesa, eso es sinónimo de calidad. Pero aquí ya no tenemos ABS. Este también muy eficiente, muy bueno, mejor que algunas de las de su competencia. Y también quieren saber cómo nos fue con el freno trasero, en qué distancia se detuvo, hicimos varias pruebas. Pues miremos las imágenes. En freno trasero de la Girardot, 9 metros con 65 centímetros. Luces, tecnología LED full, full. No solamente la óptica, el stop, sino también las direccionales. La óptica la estuvimos ensayando de noche y de día, y la estuvimos ensayando en carretera. Se proyecta muy bien en un área no tan generosa, pero con muy buena intensidad, en la luz de medias. En la luz alta, también con esa intensidad continúa. De pronto hubiéramos agresión alta, es un poquito más de área de cobertura, pero ilumina muy bien. Conjunto óptico cuenta con luces de RL, o sea que cuando yo abro el switch o enciendo la moto, sin necesidad de prender las luces, ya tengo luces de posicionamiento. Las direccionales excelentes en LED, iluminan muy bien sus formas, muy bacana en ese sentido. El stop tiene un pequeño pecado. Me gusta que este cristal es ahumado, y bajo la luz del sol en el día, en la luz baja, no la de freno, no es que se vea bastante, uno quisiera que se viera más. Ya la luz de freno sí, por lo demás, todo bien. El chasis, una columna central resistente, que se llama autoportante porque debajo ustedes no van a ver tubería. El mismo motor hace de extensión de soporte de toda la estructura. Y cómo se portó también ese chasis en la conducción en carretera. La verdad, flecta lo que uno necesita que haga, muy resistente, inclusive con acompañante. En destapados notamos que todo el conjunto de la máquina no suena cuando pasábamos por rizados. Está bien armada, bien hecha. En el motor tenemos aletas disipadoras para refrigerar. Refrigeración por aire forzado se llama. No hay refrigeración como tal líquida con radiador y eso no. Pero tenemos un radiador bastante generoso que nos ayuda a que el aceite se refrigere y que baje la temperatura. Ese es un punto a favor importante en esta Girohunt. Es un motor monocilíndrico, más bien vertical, cuatro válvulas, OHC. Con una tecnología, la verdad, por las cuatro válvulas interesante porque le da mayor admisión y mayor escape que se traduce en mayor eficiencia en la arrancada, en la potencia. Un cilindraje exacto de 163.24, está por encima de los 160. Una potencia de 16.6 caballos a 8.500, más bien arriba. Un torque de 14.6 Nm a 6.500. Una relación de compresión 9-8 a 1, eso es bueno porque nos recibe combustible corriente. Arranque eléctrico, una caja de velocidades de cinco cambios. Un motor que, ¿cómo se portó? ¿En ciudad? Bien, porque por el torque no hay que estar locajeando tanto. Va uno colgado un poquito en tercera, baja velocidad y con girar el puño en el acelerador tiene una respuesta, no hay que bajar la marcha, devolverse en marcha muy rápido. Y cuando vamos en carretera, en ascenso, se encuentra una la potencia que uno necesita o va uno en plan y necesita avanzar a pesar de que trae cinco velocidades, nos dio muy buen resultado. Entonces en carretera se portó muy bien. Sin embargo, quisimos hacer unas pruebas en pista también, aquí en Girardot, la llevamos de 0 a 100 y velocidad de fondo. Vamos a ver las imágenes. Como vieron, esta máquina es una de las definitivamente, la más rápida de 0 a 60 y 0 a 100, definitivamente. Lo hicimos varias veces. La velocidad de fondo, 115, 116 kilómetros, una velocidad buena, en posición normal. Las vibraciones, pues estuvieron buenas. En altas me gustó que no vibra tanto, que más bien es suave, se comporta bien, que es un motor alegre, despierto y que el consumo estuvo muy bueno. 135 kilómetros por galón, apretándola, exigiendo la de Bogotá-Girardot, porque le apretamos, no estuvo en una condición moderada, suave, sino más bien exigente. Entonces muy buen consumo. 12 litros el tanque, más o menos 3 galones largos. Querría decir que tenemos aproximadamente 500 o algo más de 500 kilómetros para una autonomía del tanque y si lo manejamos en condición moderada, puede llegar posiblemente casi a los 600. Es una máquina que se deja llevar muy bien, solo el conductor como con acompañante. Que los que la montaron nos dijeron que se sintieron muy cómodos, que podían ver adelante, que la silla muy abollonada, que muy cómoda. Entonces por ese punto, bien. Es una moto que definitivamente despierta miradas, que gusta, responde muy bien, que no lo deja uno como con falta de sensaciones, por el contrario, lo deja uno como sorprendido. Una garantía excepcional, yo diría que única. 50 mil kilómetros o 5 años, de las más largas en kilometraje y en tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que Giro confía mucho en su calidad, en su tecnología, en sus motos, para poderse atrever a dar una extensión de garantía tan alta, tan buena. Los colores, el precio, 10 millones 490 mil pesos. Bien por Jun, por esa promesa que nos hace. Una moto muy rápida, muy cómoda, muy confortable, con tecnología de primer nivel. Una máquina muy linda, espectacular. Una máquina con un superprecio, una garantía brutal en el tiempo. Todo, todo indica que esta moto va a ser de las más vendidas también. Usted dirá, dice usted mucho que las más vendidas es que van cambiando las tecnologías, van cambiando los productos y obviamente que eso hace que le atraigan muchas miradas. Será tal el éxito que ha tenido esta unidad, que las que trajeron las vendieron todas. Tengo entendido que los siguientes dos meses no hay unidades de estas. Están esperando que lleguen para ensamble. ¿Cuál sería el éxito que tuvo? Brutal. Entonces de verdad a uno le complace mucho a uno en Publimotos montar una máquina de estas que tiene sus atributos, que nos sentimos muy bien a gordo, que no nos defraudó para nada, que nos gustó muchísimo, que trae definitivamente un conjunto de elementos que son de primer nivel. Bien, por Giro Jun. Y para ustedes, no olviden, suscribirse a nuestro canal, visitarnos en Publimotos.com, nuestro sitio web, que en el mes de junio superamos a todos los medios en la parte web que hay en Centroamérica de motociclismo. En Sudamérica somos los número dos. Publimotos.com llegó a dos millones y en mil visitantes a Orificio en Junio. Que tenemos nuestra tienda web que está haciéndose la ortica un mantenimiento, que ya dentro de poco vuelve al aire, unos ajustes. Entonces, Giro, felicitaciones por esta Jun 160R, fantástica. ¿Quieren conocer ustedes un poquito datos de un contraste que hicimos por ahí con la TBS 160 Apache FI ABS Inyección? Aquí les vamos a dejar el link.